Muy buenos días, muy buenos días, amigos, estamos por aquí en el cumpleaños de Rigo Tobar. Me da mucho gusto hacer uso de la palabra y enviarles un saludo con muchísimo gusto a todos y cada uno de ustedes. Ahora les cuento algo acerca de Rigo Tobar. Precisamente eran los años 70's cuando llega Rigo Tobar a la XEW en 12 y Paseo de la Reforma. Un servidor estaba allí en la puerta haciendo un pequeño break. Llega Rigo y me dice, oiga, ¿usted aquí trabaja? Le digo, sí, a tus órdenes. Dice, pues aquí traigo un disco. Le digo, ¿y tú quién eres? Dice, soy Rigo Tobar, este es mi primer disco. Este disco contenía las melodías Rosa Valencia y Mi Matamoros Querido. Le digo, pues aquí déjalo, a ver que te lo vamos a tocar y dice, ay, pues se lo agradecería mucho. Sí, te hablamos y dice, ay, se lo encargo. No, ya sabes, ¿cómo te llamas? Rigo, Rigoberto Tobar. Vivo en la calle Primera de Mayo. Cuéntenos algo, algo que no sepa, que usted sabe que yo no sé de él. Que no sepa la gente, cuéntenos algo. Un pequeñito, un pedacito de algo de su vida, ¿nos puede regalar? ¿La vida de quién? ¿De mí o de Rigo? De los dos. De los dos, algo que hayan vivido juntos. Que nunca haya contado antes. Yo y Rigo nos juntábamos muchos pasos chavalos y éramos bien tremendos. ¿De quién nos corrían? ¿Qué hacían? En la escuela, nos corren de la escuela porque eran muy traviesos. ¿Qué hacían? ¿O le estaban a las compañeritas? Ándale, sí. Y a la maestra también. ¿Agarraban parejo? Parejo. Sí, mira nomás. No, pues muchas gracias. Gracias por esas palabras, gracias por haberme regalado ese pedacito de vida que obviamente no conocíamos de usted, de su hermano Rigo. Muchas gracias. Ándale, joven. Gracias.